Nosotros formamos parte de una asociación civil de abogados que estamos dando la pelea en todos los sectores en tema de esta cuestión de claudicación de derechos constantes que tenemos como ciudadanos. En ese contexto, bueno, acá muy amablemente Miguel nos dio el lugar, el espacio para seguir estos anuncios que constantemente vemos en televisión, que parecieran ser que son una cosa y son otra. En ese contexto, bueno, tratamos de hablar de trabajo, tratamos de hablar de educación, sobre todo, qué es lo que está pasando en materia educativa. Y en ese sentido, nosotros tenemos muy claro que hay como un discurso distinto al de la realidad que vivimos todos los días. Ese discurso es la educación pública tiene que ser avasallada y en ese contexto pensamos realmente que la educación, el trabajo y la producción son tres ejes fundamentales para hablar y tratar de entender en un marco determinado. ¿Esto tiene, no sé, algún área especial de la comunidad o puede ir cualquier vecino? No, no, por supuesto que como ciudadanos están todos convocados, o sea, yo en este punto, así como él desde su sector y yo desde mi sector como profesional, esto es una cuestión de la ciudadanía, nos contempla a todos, a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de educación y cuando hablamos también en lo laboral, hay muchos derechos que son avasallados. Exactamente, sobre todo, hay como esto que te decía, como un discurso primario de desmistificar el tema de la importancia de la educación pública, porque la educación pública se entiende para todos, y eso para todos es desde el que no puede pagar hasta el que puede pagar. Entonces, en ese sentido, si uno avasalla la educación, es como un efecto dominó que va terminando con el trabajo y por ende con la producción, que es lo que hace como articulador de todos estos ejes. Bueno, ¿edad o cualquiera? No, todos. Está bien. Está bueno. Todos, sobre todo si hay interesados en tratar de entender un poco qué está pasando en materia de trabajo, para entender qué pasó con el tema jubilaciones, para entender por qué a veces es complicado acceder a una educación gratuita y de calidad, porque es complicado después la labor de Miguel en algunas cuestiones de organización gremial. Va a estar también un dirigente de Gremial PYME, que es un chico que viene trabajando hace mucho tiempo con toda la gremial empresarial PYME, porque se entiende que somos todos los ciudadanos en ese sentido, que estamos avasallados por políticas públicas concretas que realmente no contemplan al conjunto de la ciudadanía. Perfecto. Bueno, Miguel, entonces la invitación también desde Gremial. Invitar a todos los vecinos de Salto, a todos, sin límite de edad, donde puedan preguntar, donde podamos emprender un viaje juntos, trabajar para mejorar la calidad de vida de cada vecino de Salto, para que sepan a dónde están sus derechos también, porque lo escuchamos todos los días y acá en Salto todo se explica, pero todo queda en la nada. Entonces es importante empezar a trabajar. Y es lo que decía yo, no pasa solamente por emprender un expediente, a ese expediente hay que seguirlo. Hay que seguirlo y terminarlo y saber dar la explicación coherente a cada ciudadano respecto a lo que se empieza. Y ese es el compromiso. Y como digo, más allá que cada uno opine políticamente, queremos dejar en claro que en esto no hay banderas políticas. Más allá que todo me conoce, y lo vuelvo a reiterar, queda claro que esto es abierto a la comunidad, las puertas del sindicato las abrimos para todos, no para unos pocos, para toda la comunidad. Como lo hacemos siempre y de esa forma, hablando claro, invitándolos a todos, y los esperamos el día 25 a las 18.30 horas. ¡Gracias!